Aquí nada artificial, tenemos un buen toro, semental, y siempre lo hemos hecho así. Aquí siempre nos han enseñado que detrás de la vaca que ríe hay el toro que empuja. Ha habido algún caso que nos hemos quedado sin toro, hemos tenido que sacrificar por problemas que surgen, y al no tener toro tuvimos que tirar de seminación, pero no es una cosa que nos guste, no dar 100% resultado. En pocas casas se veía semental, se lo quitan y solo terneras y vacas. Y a tu Aitona siempre le he oído que donde hay semental es mucho mejor. Casi todo el mundo ha tirado de incendio artificial, pero a la larga que sale caro y que da peor el resultado.